¡Suscríbete! ¡Viene, viene, viene, viene! A ver, oye... No seré muy sabiendo, pero viene. A ver, que me lo dijeron que tú te lo sabías. A ver, viene, viene. ¿Por qué se casaron la Cenicienta y el Príncipe? Se casaron por larga distancia. ¿Cómo que por larga distancia? Pues sí, bien dice el libro ahí. Se casaron gracias a Lada. Lada.